Casi se me pasa. Así es, Villavicencio tiene todo el tiempo del mundo. Yo no sé si es más cargoso Villavicencio en la asamblea o en la casa. Hicimos un sketch de eso, mañana está en el satirico. Pero el señor Villavicencio ahora sale con una teoría... ...media rara. Yo no sé si de pronto Villavicencio se da cuenta que ya lo que dice termina de rayar en lo absurdo. Ya lo que dice termina siendo algo que realmente no calza. Si depende mucho de cómo se levanta, si depende mucho de si le dan algún tipo de información. Ahora sale... Y yo a veces pienso y digo... ¿Será que se le fue tanto las manos el país en el poder de Lazo y de Villavicencio? Porque Villavicencio casi casi que tiene el poder, igual que Lazo, porque Villavicencio es uña y mugre de Guillermo Lazo. ¿Será que se les fue tanto el país de las manos que hoy ya no tienen más que inventarse que el país está siendo gobernado por Correa y por Nebot? ¿En serio? ¿De verdad podemos llegar a esos niveles de paranoia? ¿De creer que hay un lado oscuro, un... ¿Cómo se llama? El de Stranger Think. Era el lado... El upside down, creo, ¿no? El upside down. Que está Nebot y está Correa alando los hilos del país. ¿De verdad hay tiempo para creer en esa paranoia? A veces uno cree que no, pero vea, siempre hay alguien que sale con esas cosas. Villavicencio. De verdad. Villavicencio hoy está diciendo que el desastre que vivimos hoy en el país no es culpa de Lazo. Que para Villavicencio Lazo casi casi que es un espectro. Es un fantasma. Es un holograma. Porque hoy el poder lo tiene Correa y Nebot. No me creen. Por favor, mi querida producción. Pase este video impresionante. Si no me diga que no lo puso. Mi querida producciones. Denuncia para el niño, masacre. Ese ya no está. El de Villavicencio. No me diga que no... Ay, no se descargó. Y yo estoy que hablo aquí como loco. Me va a hacer quedar mal, mi querida producciones. Vea cómo me hace quedar mal. Tranquilo, producción, tranquilo. Que se supone que estaba. Ya, ya, vamos a buscar. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar mal después? Si lo dice claritito, pero clarito, clarito, clarito. A ver. ¿Qué no panda el cúnico? Estamos en vivo. Aquí está. ¿Qué pasa? Pues me quería producción, ¿ah? No hace pila, pues me quería producción. ¿Sabes qué? Déjenme ir un poquito. Ya, ya, se fregó. Ahora sí, ubíquelo. Y pónganlo. Compatriotas, en esta asamblea del 6% de credibilidad, a lo mejor el 3%, acaba de fraguarse el asalto. Es que es viernes y se quieren ir esta gente. Compatriotas, en esta asamblea del 6% de credibilidad, a lo mejor el 3%, acaba de fraguarse el asalto al poder de poderes. Perdón, 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 discúlpenme, pero no sé si es mi idea, pero Villavicencio habla como si no fuera parte de la asamblea. Si se dan cuenta, ¿no? Pero, ¿qué hace ahí? Si tanto coraje le da a la asamblea, ¿qué hace ahí? Porque habla como si no fuera parte y él es asambleísta. Régreselo, por favor, regreselo. Compatriotas, en esta asamblea del 6% de credibilidad, a lo mejor el 3%. Ya, digamos el 3%. Estamos de acuerdo en que la asamblea siempre tiene los peores niveles de aceptación. Dígame, ¿y qué hace usted ahí? ¿Acaso su actitud, insultar a sus compañeras, pelearse todos los días, ¿eso cree usted que eso hace que la asamblea se vea bien? Porque habla como si no fuera parte de la asamblea. Usted es asambleísta. Si la asamblea hoy tiene el 3% de rechazo es por usted, por lo menos por usted. Agarre su pedazo. Hágase responsable. Acaba de fraguarse el asalto al poder de poderes, a ese poder creado por el correísmo, al Consejo de Participación Ciudadana. Así como me escuchan, una vez más, el acuerdo social correísta ha tomado por asalto el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Perdón, perdón, perdón. Es que quiero entender en qué país y en qué mundo está Villavicencio. Y es esta trama de un ese correísta se han tomado por asalto. ¿En qué momento hubo un tome por asalto? ¿En qué momento hubo una guerra? ¿En qué guerra está? No, en serio, de verdad, explíquenos para poder, digo, para poder ver lo que usted ve. Porque yo no sé en qué momento se armó la guerra y vino Nebot como Rambo, vino el otro como Terminator y se tomaron el PSC. ¿No se supone que el PSC estaba Ulloa que era de ustedes? Ah, claro, los van a enjuiciar y eso les preocupa. Para elegir fiscal, para elegir contralor, para alzarse con el Consejo de la Judicatura, para... A ver, a ver, a ver, perdón, perdón, perdón. Pero si todos esos, si todas esas funciones vinieron desde la época de Moreno con Julio César Trujillo y han servido para la ASO. Hasta ahora la Fiscalía, hasta ahora la Contraloría, todos los organismos de control han sido utilizados por el gobierno de turno, incluidos ahora usted. Por favor, ya en serio, de pronto nosotros estamos en otro Ecuador y el señor Villavicencio está en el Ecuador correcto. Por eso digo yo para ver si nos... ...revisar las sentencias de los prófugos y presos de este país, de los pocos de Coyo Blanco. Ahora, el correísmo con su aliado social cristiano y unos cuantos que giran por ahí han tomado el control de otra institución. ¿Para qué? Para controlar la Fiscalía e impedir que avancen las investigaciones contra los delincuentes de Coyo Blanco. Por Dios, por Dios, por Dios. A ver, me está diciendo que Diana Salazar hoy es correísta. A ver, ¿qué poder han tomado? Es que no dice qué poder, pero dice la Fiscalía, ¿no? Diana Salazar. O sea, Diana es correísta también. Digo, para poder entender, para poder llamarla, porque si ya, si es correísta, la llamamos, ¿verdad? Entonces, para que venga el programa, porque como dicen que acá solamente vienen ellos. Sí, ¿no? Sí, o estoy loco, o yo soy el loco. Para tomar el control del Consejo de la Judicatura y revisar las sentencias de sus prófugos, de sus delincuentes de Cuello Blanco. Para tomar el... De Cuello Blanco. ...control de la Contraloría General del Estado y revisar y echar abajo, desvanecer sus glosas millenarias. Ellos son los de las glosas. Hablando de glosas, vale recordar que muchas de las denuncias de Villavicencio se vinieron abajo porque terminaron siendo mentiras. Ahí está el caso Zingue. Ahora, este pacto socialcorreísta tiene tres poderes del Estado en sus manos. Consejo de la Judicatura, controlan la Corte Nacional de Justicia y la Asamblea. Dios. Y la Asamblea Nacional para perseguir a sus disidentes, a sus críticos, han convertido a la Asamblea... Perdón, 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 perdón. Señor Villavicencio, a usted lo sacaron porque insultó a sus compañeras, a usted no lo sacó Correa, a usted no lo sacó el correísmo, votaron para SDC, Izquierda Democrática, correísmo, a usted lo votaron, ni siquiera lo votaron, lo sancionaron porque insultó a sus compañeras. ¿Quiere trabajar bien? Pues trabaje bien, compórtese bien, deje de estar dando el mal ejemplo, sea ejemplo de los asambleístas que usted dice que necesitamos, de los buenos, de los chéveres, de los inteligentes. Deje de estar peleando, deje de estar insultando a sus compañeras. Por eso lo sacaron, ¿qué debe hacer? La nacional, en la policía, en la gestapo del lenguaje, todo aquel asambleísta que levante la voz será perseguido por decir la verdad. Usted no dice la verdad, señor. Caso sin que, caso sin que. Por eso, compatriotas, la única alternativa que le queda al Ecuador es levantar de forma pariente la consulta popular. Vamos a reducir el número de asambleísta. Ay, Dios mío, ya se me, ya se me hacía raro. La consulta va a ser un fracaso total, un fracaso total. El solo hecho de que se apruebe la consulta, y eso me sorprende que el señor, por ejemplo, apruebe un gasto de millones y millones de dólares y que esté enfocado en reducir asambleístas cuando no lo escuchamos ni así reducir la delincuencia. Cuando no lo escuchamos, a él, a estas personas no les importa atacar la delincuencia en su raíz cuando se refiere a inversión pública. Ustedes no lo escuchan nunca preocuparse por lo que le afecta al ecuatoriano real de calle, de a pie que transita, que vive. Perdóneme con el debido respeto, a mí se contradice, se contradice porque si usted dice que la asamblea no sirve, ¿para qué nos llama a reducir asambleístas? Eliminemos. Eso, eliminemos a la asamblea. Eso es radical, no, eliminar, reducir, ¿cuántos van a reducir? ¿Cuántos reducen? Diez. No, 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 eso es pura baba y se contradice porque dice que la asamblea no vale y quiere solo reducir. No, eliminemos. Eliminemos toda la asamblea. ¿No? No puede. Por favor, a otro perro con ese hueso. Vamos a mejorar el parlamento, vamos a enfrentar al crimen organizado, a defender este país, a levantar la república. Vamos a decir sí. Oiga, bueno, cada quien tiene su derecho, mis queridos amigos, pero creo que está muy mal enfocado el tema de la paranoia, la paranoia de que todo esto, de que Nebó correa, Nebó ni, yo creo que Nebó está ya ahorita cansado y lo están levantando para que vaya a hacer campaña. Nebó ahorita está pescando, durmiendo, leyendo. abogados, vamos a la campaña. Cha madre, qué desgracia, no me dejan jubilarme en paz, por Dios santo. Ya vamos, 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 cha. O sea que no pueden ganar ustedes solos. Me calientan, se han movido a marrachos, todos ustedes, falsetas, vestidos de frac, pipa y tabaco inglés. Poco de cojudos, no más. Vamos, 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 vamos. Lo que tengo que hacer, carajo. voten por Cintia. Voten por Cintia, sí, mijito. Oye, tú, vago, mamarracho, ven acá, ven acá, déjate de ser cojudo, voten por Cintia. Gracias, abogado, por putearme. Eso. Haga respetar. ¿Quién es el único que se lo puede putear aquí? Papá. Me gusta, me gusta, eso, eso. Vamos, voten por Cintia. Nebó está en otro patín, ese loco. Yo ni se acuerda, creo, Nebó, está cansado, Nebó. Y normal, oye, Nebó, parece nomás, el otro no se pinta el pelo, pero Nebó tiene más de 70 años. Claro, Nebó ya tiene sus años también, Nebó. Normal que el man también ya quiera descansar. El compañerito nomás es que se le cae el pelo y no se pinta el pelo. El otro ya es veterano. Obviamente, nadie me gana con ese tinte de marca. mis hijas que cada vez que se van a Estados Unidos me mandan. Por eso veo así, frondoso, negrito, hermoso. ¿Ah? Una cana no me crece. Bueno, así está la locura de la política. ¡Suscríbete al canal!